Continuamos con el tutorial de postura corporal en la práctica de ejercicio en salas de musculación y vamos a hacer una aplicación a los ejercicios para comprobar cómo sería la forma más correcta de ejecutarlos. Inicialmente vamos a comenzar con un ejercicio frecuentemente muy utilizado para el desarrollo del pectoral mayor que es el ejercicio de press de banca. En este caso hay que prestar especial atención a cuál es la posición de las caderas ya que al ser en un banco con esta disposición el sujeto apoya las plantas de los pies o si no las alcanza la punta de los pies en el suelo. Eso le lleva a adoptar una posición neutral o de ligera extensión de las caderas lo cual genera la posición inicial como se puede observar un aumento de su lordosis lumbar. Este aumento está además mediatizado por el momento en el que nos encontramos del ejercicio ya que cuando llega al final de la fase excéntrica una vez que baja el peso la lotosis lumbar aumenta respecto a lo que sería el final de la fase concéntrica que sería el momento en el cual el peso ha llegado hasta arriba. En esta otra posición lo que hemos realizado es utilizar otro implemento para colocar los pies en otra posición de forma que como se puede observar sus caderas ahora están flexionadas en torno a unos 45 grados. Podemos ver la diferencia que se produce en la lordosis lumbar y como ahora el hueco que antes se percibía fácilmente ahora es bastante menor. Esto significa que la lordosis lumbar se ha colocado en una posición más cercana a su posición neutral lo que le va a permitir generar una situación de mayor seguridad porque soporta mejor las cargas y las distribuye. No obstante hay muchas personas que realizan el ejercicio de esta forma realizando como se puede ver una flexión de caderas de 90 grados que es una flexión en este caso activa que mantiene el sujeto y para mantenerla tiene que activar la musculatura flexora cosofemoral una activación isométrica en este caso. A partir de esta posición el sujeto realiza el ejercicio y esto nos va a llevar a que junto a la activación de esos flexores de cadera la mayor flexión de cadera que existe ahora ya que la tenemos en torno a 90 grados mientras que la anterior situación estaba en 45 genera una pérdida de lordosis lumbar de forma que esta zona de la columna se va a encontrar o bien rectificada o bien ligeramente invertida lo cual según diferentes estudios nos va a generar un aumento de las cargas compresivas y de las cargas de cizalla en esa parte de la columna vertebral. Por eso la recomendación que podemos hacer a una persona cuando haga este ejercicio es que adopte esta posición que le va a permitir realizar el ejercicio conseguir su objetivo y mantener un nivel de carga en la columna vertebral que esté dentro de los límites de normalidad. Todo ello, ese análisis de la postura se puede documentar con diferentes trabajos de investigación como en este que tenemos en la imagen en el que lo que se hizo fue aplicar carga, una carga vertical a la columna lumbar en diferentes posiciones en una posición más flexionada como es en este caso o bien en una posición más alineada. En este trabajo se analizaron diferentes tipos de estrés y de cargas que recaen en la columna encontrando que cuando se aplica carga sobre ella y la columna está alineada las cargas se distribuyen mejor y la columna vertebral es más resistente ante esas cargas. Sin embargo, cuando se flexiona el fallo de los tejidos se produce antes siendo más fácil que se produzca algún tipo de alteración o de lesión. Además, es importante considerar que cuando utilizamos la columna vertebral de forma más activa o de forma más pasiva manteniendo determinadas posturas los ligamentos tienen una gran importancia de forma que cuando se realizan movimientos de flexión del tronco el ligamento interespinoso que es este que tenemos aquí entre las apófisis espinosas aumenta su tensión y al aumentar su tensión genera un aumento de las cargas compresivas pero especialmente de las cargas de cizalla anteroposterior. Al igual ocurre con el ligamento supraespinoso que cubre todas las apófisis espinosas en su parte más posterior pero que lo hace con una menor incidencia que la que tiene ese ligamento interespinoso. Por tanto, para evitar que exista un aumento de las cargas compresivas por mediación de la postura y mediación de la ligamentosa es importante adoptar esta posición al realizar este ejercicio similares. Otro aspecto importante cuando se realizan ejercicios para miembros superiores es la postura en la que se realizan especialmente cuando se adoptan posiciones a nivel del hombro que nos llevan a posiciones parecidas a las que tenemos en la imagen ya que al estar de pie y adoptar una flexión escambulomeral máxima se produce un aumento de lordosis lumbar. Ese aumento se puede corregir realizando el ejercicio en sedentación con un plano inclinado que reduce la carga en la columna vertebral y además modifica un poco la posición del hombro permitiendo, junto a la flexión de caderas que tenemos en la posición que hemos adoptado una menor lordosis lumbar y por tanto una mayor seguridad a la hora de hacer el ejercicio. Eso se ha podido comprobar en estudios como el de Wilke y colaboradores donde se observa como las posturas más alineadas generan menos carga que las posturas más flexionadas y que cuando se tiene un respaldo en alguna parte de la columna se produce una descarga importante de la presión. Además hay ejercicios como los extensores para los extensores del codo como el pre francés con polea donde se observa un aumento de la cifosis dorsal importante con objeto de poder movilizar la carga. Nosotros en nuestro trabajo podemos comprobar como al realizar este ejercicio el porcentaje de personas que adoptaban una hipercifosis leve era bastante importante en torno a un 64% y el hecho de que se genere ese aumento de la cifosis era simple y llanamente una cuestión relacionada con la carga se quiere mover más carga de la que realmente se puede movilizar. todo ello nos llevaría en esas posturas a que en un análisis de la presión intradiscal o sea la presión que hay dentro del disco intervertebral en esa postura va a ser mayor que si se mantuviera la columna vertebral alineada de forma que cuando se adoptan posiciones en las cuales se está de pie y no existe ningún tipo de aumento en las curvaturas de la columna vertebral sino que ésta se mantiene alineada las cargas van a ser menores y además de ser menores se van a repartir mejor por tanto el margen de seguridad es mucho mayor y la posibilidad de un fallo en los tejidos se reduce significativamente. al realizar ejercicios como los que conllevan un trabajo en polea al pecho también tras nuca pero especialmente al pecho a veces nos encontramos con movimientos y posturas que conllevan una retroversión de las pelvis y nos generan una inversión lumbar que va a aumentar las cargas y por tanto se trata de un ejercicio donde habría que intentar mantener las curvaturas alineadas y no intentar utilizar estos movimientos que no tienen otro objetivo sino movilizar una carga para la cual el sujeto no está preparado en el caso de la polea tras nuca el aumento de la curvatura dorsal suele ser importante aquí al final de la fase concéntrica acompañada como se puede observar de una importante flexión cervical para que la barra no toque la cabeza y pueda llegar más o menos a la altura de los trapecios en este caso es importante enseñar a los sujetos que la carga movilizada debe ser aquella que nos permita mantener unas curvaturas más alineadas y por tanto que no se use la columna vertebral como elemento de inercia para generar la movilización de la carga precisamente en este ejercicio al realizarlo al final de su fase concéntrica la que se observa en la fotografía encontramos un altísimo porcentaje de casos que adoptan una postura de hipercifosis y como se puede observar los casos de hipercifosis moderada ya empiezan a ser mayores de los que nos encontramos con la postura de bipedestación normal, relajada en este estudio pudimos comprobar como al realizar mediciones de la presión intradiscal en vivo, mediendo un medidor de presión en un disco intervertebral cuando se produce una flexión de la columna vertebral ya sea en posición de pie o ya sea sentado se produce un aumento de la carga si comparamos esta posición de sedentación flexionada con la sedentación alineada nos encontramos una diferencia muy importante de presión siendo mucho mayor cuando la columna se adopta en posición flexionada y especialmente mayor si añadimos una carga igual ocurre cuando nos colocamos en la posición de bipedestación que tenemos una carga que es esta que encontramos aquí pero que si flexionamos la columna vertebral observamos un aumento muy importante de esas presiones en otro tipo de formato podemos observar la presión una persona que se sienta con columna alineada vemos que está en 0,55 MPa y sin embargo cuando se flexiona sube hasta 0,9 eso es importante y se puede aplicar también al ejercicio de Kurt de Vicen con mancuerna porque el sujeto se sienta en un banco y realiza movimientos con el codo mientras mantiene una subposición de columna vertebral en este caso en la imagen vemos como es necesario flexionar la columna vertebral porque tiene que aproximar la parte posterior de su brazo al muslo pero es necesario porque no es capaz de hacerlo a través de la cadera del eje gosofemoral y moviendo la pelvis y por tanto usa la columna vertebral para realizar esa flexión y eso lleva a que se adopte una postura de cifosis que aumenta las cargas siendo como se puede ver el mayor porcentaje de todos los sujetos medidos los que adoptaban posiciones de este tipo y eso conlleva finalmente que la columna lumbar se coloque o bien en rectificación aumentando las cargas o en inversión donde las cargas serían aún mayores y cuando se está sentado y se produce esa postura corporal lo que acontece es una situación que no nos interesa porque se produce lo que se conoce como fenómeno flexión relajación o sea se produce al adoptar esta postura donde la columna se relaja una disminución de la actividad eléctrica de la musculatura lumbar tanto el erector espinal como el multifidus y eso va a generar una situación de menor estabilidad de la columna al realizar los ejercicios mientras que manteniendo la columna alineada con una sedentación de este tipo la musculatura de la espalda se mantiene activa y por tanto protege las estructuras de las cargas que va a recibir al realizar el ejercicio de bíceps en banco predicador donde existe esa sedentación hay un porcentaje importante de sujetos que la colocan flexionada a pesar de que tienen un apoyo en la parte anterior del toras que les corrige un poco pero no lo suficiente para adoptar una postura totalmente alineada es importante regular bien la base del asiento y sería interesante que esas bases del asiento tuvieran capacidad para poder regular la inclinación de forma que pudiéramos mover la base del asiento para que el sujeto al sentarse pues lo tuviera la base más plana o más inclinada porque cuanto mayor es la inclinación anterior es más fácil colocar bien las pelvis y la columna lumbar en el caso del remo con apoyo en el toras pasa algo parecido pero por la situación donde se encuentra el tope para el toras genera una situación de corrección en la columna vertebral de forma que como vemos en los porcentajes la mayor parte de los sujetos colocan su columna bien mientras que un pequeño porcentaje aún se coloca en hipercifosis en este caso leve con lo cual es un ejercicio interesante ese remo sentado con apoyo en el toras para ejercitar la musculatura que nos interesa pero hacerlo con una posición de columna más adecuada en el caso del remo en polea baja como el apoyo de la pelvis está en la misma altura que el apoyo de las piernas y también dependiendo de la flexión de rodillas que se tenga al final se utiliza la columna vertebral como un elemento para movilizar la carga de forma que se flexiona demasiado cuando se debería conservar en una posición más alineada como vemos en esta imagen en la siguiente parte del tutorial seguiremos analizando otros ejercicios donde se trabaja la musculatura del tronco y de miembros superiores prestándole especial atención a la posición de la columna vertebral muchas gracias